El doctor de cabecera, lo cual me puso suero, también me inyectó, pero algo en el avión me cambió. ¿Pero fueron las cuerdas? Exactamente, sí. Entonces pude salir adelante del trabajo porque obviamente me habían inyectado, ¿no? Pero ya cuando llegué aquí a Hierro, Ciudad de México, me duermo y amanezco todo afónico, entonces no podía ni hablar. Y buscamos una clínica y gracias a Dios me encontré, hablé con la doctora, mira, voy a trabajar ahorita a medianoche en Puebla y gracias a Dios, fíjate que me inyectaron. Desgraciadamente, pues tengo que decirlo, ¿no? Fueron esteroides, lo que no deberemos usar nosotros, sí, que no lo debemos de usar. La última vez que se me aplicó, eso fue cuando tuve COVID, ¿no? Para se inflamar los pulmones. Y gracias a Dios, como te digo, que pude salir. A la gente sí le dije, primeramente gracias a Dios que estoy aquí porque desgraciadamente, pues vengo malo, espero, pero hasta las 3 de la mañana la gente estaba ahí cantando con nosotros. Y es muy bonito, es muy bonito que la gente a veces también entienda que uno viene también de viajes ajetreados y entiendan esa parte que uno, pues obviamente no es robot. Y bueno, ellos lo entendieron y yo feliz de la vida, muy contento. Oye, qué bueno que dices que no eres un robot porque también tienes emociones. Si de repente te vimos en el escenario con un ataque de ira y queremos que nos expliques realmente qué fue lo que pasó. Bueno, por aquí está uno de mis muchachos que trabaja en la pantalla. Está mostrando unas pantallas que son de 17 pulgadas para leer las canciones. Yo tenía la parte de arriba. Estoy contando la versión, la que es, porque se subió una versión que decían bocina. Entonces muchas veces la gente no revisa bien qué es lo que yo estoy haciendo. Ah, es que está quebrando las bocinas porque no sabe cantar. La gente va a agarrarte de bajada en las redes sociales. Yo no quise dar ningún comentario porque la gente que sabe que ha ido a mi show. Yo te estrello una botella, yo agarro un micrófono. Eso de hace muchos años parte de lo que yo hago arriba. Es como te vas a enojar con un rockero o cuando estaban los inquietos del norte que quebraban bajos esto. Que quebraban todo esto. Entonces alguien lo malinterpretó, le puso bocina. Era un monitor de 17 pulgadas. ¿Sabe lo que es 17 pulgadas? Es un monitor plan así chiquito. Le pegué una pantada porque no jaló. Bueno, estaba un amigo de mi hijo de 15 años que quería una canción que grabé en la pandemia y que no la canto. Y yo en esa onda de estar desesperado por complacerle a los amigos de mi hijo y acá que no salía la canción. Pues dije yo, pues no sirve, le metí una patada. Al querer le meter la patada no se quebra porque es una pantalla que ya viene como con un... Una protección. Y le metí dos patadas. Me pesaron más la bota que la pantalla. Pero sí, voy a regalar 100 televisiones de 18 pulgadas. Yo les voy a decir cómo las voy a regalar para las personas que... O sea que no fue un ataque de ira porque efectivamente en las redes sociales te atacaron. Que fue un ataque de ira, que fue una agresión. No, para nada, para nada. Porque yo el golpe lo estoy dando abajo. Tampoco no estoy agarrando y tirándole a la gente. ¿Sí me entiendes? Yo estoy haciendo el golpe y que no sirve. Ah, no sirve. Es la manera, así soy yo. ¿Sí me entiendes? Parte del show y fue lo que digo. Pero sí voy a regalar 100 televisiones. Yo les voy a decir cómo les vamos a hacer en las redes sociales para que... Pero para tus fans, ¿esas televisiones van a ser para tus fans? No, sí, para los que me criticaron no. Van a ser para la gente que yo sé que me sigue. Porque yo tengo un grupo de gente que son, muchas gracias a Dios, que son más las que me apoyan que las que más que me dicen cosas. No le voy a... Oye, eres un hombre agresivo, hay que dejarlo claro. No, no, no. Es que no se confundan con eso. O sea, es que hoy en día todo se puede malinterpretar. Tienes que estar ahí para entender más o menos cómo fue. Porque sí, a lo mejor la primera... A mí me mandaron un video. Yo solamente vi un video y la muchacha sí grita porque no se sorprenda al ver que yo estoy que... pateando la pantalla. Es una pantalla, les reitero otra vez, de 17, 18 pulgadas donde estoy leyendo las canciones. No es una bocina. Para empezar, acaba de comprar un equipo de más de 50 mil dólares. Yo ahí, ¿cómo iba a golpear un equipo que acaba de comprar? Lo estaba estrenando. Ellas son bocinas, ya los monitores y equipo que tenía. Pero no, no, o sea... Oye, Larissa, ¿qué le dices a los fans que te... ¿De cuánta pulgada era, mijo? 17. Oye, ¿qué le dices a los fans que te tundieron muy duro en la... No, no, para nada. No, para nada. A mí no me... Me he hecho aceite, se me va todo. ¿Sí lo han leído? ¿Vande? No he leído nada. Yo no he leído nada porque a mí no me va a ayudar leer cosas que... Mira, yo te voy a decir una cosa. La gente que va y comenta no es gente que me apoya. La gente que ha estado de hace muchos años en mis conciertos es gente que ya sabe cómo soy. Entonces, ¿qué gano yo? Con irme a pelear con un servidor, con un usuario, que ni conozco, que va llegando y tira su... Ah, es que a él le parece bien. Es que nadie somos perfectos. Nadie somos perfectos. Entonces, yo no me... Yo no voy a perder mi tiempo en estarle contestando a personas que yo sé que no aportan nada para mí. Oye, Larissa, hablando de... Recomiendo el tema de lo de la voz. De acciones violentas. Hay muchos fans que últimamente en los conciertos agreben al artista. Últimamente Santa Fe Clan le avisaron una botella de vino de tequila y reaccionó pateando a uno, a ese fan. Ah, no, no he visto. ¿A ti te ha pasado esto? No, es lo que vinimos platicando anoche, que la gente se portó súper bien. Había muchos niños, había muchos jóvenes. Y la verdad, sí, 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 me quedé sorprendido porque, como les digo, ya eran más de las 3 de la mañana y la gente seguía lleno el lugar. Entonces, gracias a Dios lo que platicamos, que nadie nos tiró con nada. Sí subieron, se subieron personas jóvenes a bailar arriba, a una foto, pero todo bien. Gracias a Dios que también he aprendido yo a través de los años también he sufrido botesazos que me han tirado y todo, pues, parte del show. Oye, retomando el tema de lo de la voz, ¿te preocupa, te ocupa el tema de la voz? Porque es tu herramienta de trabajo. Claro, llegando ahorita ya tengo un otorrino ahí en Tijuana, me meto en una cámara hiperbárica, hago regeneración. La cámara hiperbárica la conozco de Jenny Rivera, que ella me presentó al doctor Buenrostro en aquellos años del 2010, y ella así se recuperaba. Entonces, ahora hay más tecnología, tengo un doctor que, cual, obviamente, yo quiero mucho, me ha ayudado mucho en esta recuperación. Y hay que checar, ¿no? Hay que checar qué es lo que anda ahí. Ya tengo ahorita listo, llegando a Tijuana, pues, tengo listo ya el otorrino. De hecho, hace mucho tiempo, cuando recién tuviste ese problema, se había dicho, ajá. Desde que empecé a trabajar, la primera vez que me siento así, obviamente, he tenido mucho trabajo, y bueno, yo creo que también me falta a veces descansar. A veces sí me voy con la familia, y sigo yo, por ejemplo, que me voy a Cancún, o que me voy con mis hijos, con mi familia, y a veces tengo que también tener la prioridad que si tengo yo, de lunes a jueves, descansar, pues, no lo hago. Entonces, eso es lo que anoche estaba platicando con mi equipo, de que en las últimas dos semanas, los miércoles, me llevé a mi mamá al casino, el otro me llevé a... y me llevo en la madrugada, entonces, ya es un día miércoles, vamos a hacer jueves, que ya no estoy bien, entonces, me voy a cambiar el viernes, y obviamente, yo creo que ya dos semanas haciéndolo, pues, me causa un problema. Ahorita que mencionaste a la familia Rivera, ahorita que mencionaste a Jenito, llevas una muy buena relación con Chiquis, ¿cómo quedó tu relación con Lorenzo Méndez, en este sentido, porque, pues, ya quedaron oficialmente divorciados? No, yo para nada, yo mi compa me lo encontré otra vez en el lugar, y lo saludo, o sea, y lo que uno, cuando uno tiene una amistad bonita, yo les voy a enseñar aquí, no es de que hay, que sea de para afuera, entonces, yo te puedo enseñar aquí, entre mis cuatro o cinco contactos, vamos a encontrar a Chiquis, ahí está, mira, esta mañana, Kenia fue a apoyarla, ahí en Los Ángeles, entonces, yo creo que, yo lo quiero mucho a todos ellos, a todos ellos, obviamente, traigo una misión, de cada lugar donde voy, yo les digo, ay, ¿se acuerdan que no escucha la música de Jenny Rivera? Cantamos la canción que le gustó mucho a Jenny Rivera, entonces, tengo un compromiso con la familia también, de como amigo, seguir, que la gente siga escuchando las canciones de Jenny, entonces, donde quiera que voy lo hago, y yo quiero mucho a la familia, vamos a hacer una colaboración pronto, si Dios quiere, con Chiquis, y ayer nos estaba felicitando, porque me dijo que le está echando muchas ganas, también a las clases de vocalización, le dije, está muy bonita tu banda, porque trabajamos junto en Airejo, y escuché que la banda, obviamente, la apoyaba mucho, entonces, estamos platicando hace la mañana, pero bien, bien, yo los quiero mucho a todos ellos. ¿Cuál es la opinión de todos los problemas por los que atraviesa la familia de Jenny Rivera? ¿Cuándo? ¿Te merece alguna opinión? No, no, yo nunca me meto, yo nunca me meto, al contrario, yo nunca me meto, al contrario, yo siempre, me mantengo una línea, o sea, es una línea que yo no tengo que, ni por un lado o para el otro, si me entiendes, yo respeto a Juan, respeto a Lupillo, respeto a todo el mundo, yo no me meto en esos rollos. ¿Y estás preparando el hígado para la boda de Johnny Cass, que va a ser a principios de año, ya estás invitado? Ya, ya, gracias a Dios. No sé, bueno, de que, me ha tocado estar dos veces con ellos y no he pisteado, entonces, porque voy a Tijuana y obviamente me invitan ahí a, hace poquito estuve con Edwin y estuve ahí en el cumpleaños de la niña, ¿no? Entonces, no pude pistear, entonces, si le he fallado dos veces, creo que la tercera no lo voy a fallar, porque el momento de ponerme el celular a las madres, pero no le voy a decir. En este festejo estaba la esposa porque decían que se habían separado Edwin y su esposa. tan locos, ahí estábamos todos. ¿Vende? ¿Vende qué es la forma de beber? No, no, de las, siempre que voy a Tijuana, voy al proceso de salud de las madres, de hecho, mañana me pongo 25 millones y yo para completar 100 millones de células madres y cuando me aplican las células madres, no puedo tomar en 24 horas y entonces, él sabe que estoy en Tijuana, me manda a recoger a mi compa, pero tengo, si hay un eventito, pues tengo que cuidarlo yo y bueno, no me ha tocado coincidir a echarnos un trago, pero yo creo que en la boda de Dionisí. ¿Crees que la forma de beber de Edwin ya sea alto y como muchas personas están, más que criticarlo, no, no, yo creo que pues, malo que él regresara en la semana y que siguiera pisteando, él lo hace en el show y recuerden, pues obviamente, pues algo también que todos miramos cómo fue la carrera de él que fue tirando de papaya, ¿no? Así fueron los videos primeros que pegan, entonces, es una línea de él que a la gente le gusta verlo, obviamente, pues sí, él es súper inteligente para no regresar a la casa y seguir tomando lunes, martes, miércoles, ahí se fue el alcoholismo. ¿Te sugiere que sea una boda abstemia? ¿Eh? ¿Te sugiere tú que sea una boda abstemia? ¿Qué le digas? ¡No! ¡No, no, no! No, de verdad, muchas gracias, estoy a punto de ir, le agradezco mucho siempre el cariño que hayan estado aquí esperándome, le agradezco mucho, pues recuerden, 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 muchas veces lo que ven ustedes en una plataforma con el simple hecho de escribir mal no era bocina, no era bocina, era el monitor donde yo estaba leyendo las canciones. Los quiero mucho. Gracias. ¿Qué quiere?